¡Suscríbete al canal! Hola viejo, ¿qué tal? Veo que en un épico viaje tú te vas a embarcar Y usarás tu carina a la princesa a rescatar Pero un arma necesitas que nunca te falle más Es peligroso y solo, pero ¡toma! Anciano, gracias, eso es realmente genial Sé que siempre que te veo hay un consejo especial Pero eso no se ve como una espada o nada igual Oh Dios, en vez de espada hay un pene, ¿es real? No sé mentir, yo pinté mi pili Agárrame al destino si me entiendes a mí Ella es para mí, no huyas así ¿Estás tú yendo a dónde? Es oportunidad de al fin probar las partes de un hombre Raro fue, pero bueno, no hay tiempo que perder Con este ritmo iré por celda, así que debo correr No es la guarida de Gannon, esto es Liberty City Y parece más basura y mierda que Filadelfi Es la esquina del polímero y la prostitución Así que algo en mi ocarina no hace bien su función En breve lo reparo, mi justicia que hacer Espera un minuto, Lee Viejo, no puede ser Aquí no sobrevivirás con solo una mente tan tonta Es peligro, así solo, pero ¡toma! Le agradezco que seas da, es tu miembro otra vez Sé que uso una túnica, pero no soy gay Ya no seas así, te presento mejor A tres amigos, palo, vola, uno y vola, dos La princesa Zelda al solo ver Ya duro quiere estarle Pero ve mejor y agarra mi lindo trasero ¡Hasta ya! Debo salir de aquí, se la me espera ya Debo vencer a Gannon Dropo, se la va a dar ya Ok, ya no sé a dónde vine a parar Espera un minuto, Lee Ya viejo, a cagar Estás en Rikon City, puede que un zumbi te coma Es peligro, así solo, pero ¡toma! ¡No! ¡Jódete! ¡No voy a hacerte ninguna janada! ¡Jódete! ¡Para ir la música ya! Ven acá que voy a agarrarte la espada Pero para metértela por tu propio... ¡Aaah! Entonces, ¿este es un no a la jalada o...? Ok Y ya hay un no a la jalada... ¡Para ir la música ya! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡No!